Se te ha quitado el hambre de golpe, a mí también, vamos a ser claros, por favor, el kebab contiene... Tengo miedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Traigo hoy una noticia, una noticia peligrosa, espérate, las gafas, estamos en el canal de un besito. Traigo una noticia peligrosa, traigo una noticia complicada. Si te gustan mucho los kebabs, este vídeo al igual no es para ti, te digo una cosa, a mí no es que me gusten mucho, pero sí que me gustan, pero en las últimas veces que he comido kebab, luego al día siguiente, bueno, al día siguiente no, esa misma tarde tuve dolor de barriga, lo pasé muy mal, aún así fui a entrenar, no sé cómo, y claro, yo veo aquí una noticia. Un estudio revela de qué están hechos realmente los kebabs y pone los pelos de punta. Leo el título y quiero seguir viendo. Sé que lo voy a pasar un poquito mal, pero igualmente, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa. No debería estar leyendo esto, no sé qué hago, no sé qué hago, no me quiero, y vosotros no tendríais que estar aquí. ¿Os habéis comido un kebab alguna vez? Sí o no, en los comentarios, para ver si os habéis traumatizado o no. A todos nos gusta darnos un capricho gastronómico, bueno, capricho gastronómico, un kebab, no, ya te digo yo que no. De vez en cuando, a mí me gusta cada día. ¿Hay quienes prefieren pedirse una pizza con doble de queso? Una no, dos. Y doble de pepperoni, pepperoni en las pizzas no me acaba de gustar, no me convence. Otros prefieren una hamburguesa doble cheese bacon, me gusta, pero que no sea del McDonald's ni de ningún sitio de comida rápida. A mí me gustan las hamburguesas, pero caseras, de sitios bonicos. Y otros optan por un kebab mixto, lleno de salsas y algún que otro vegetal. Si puede ser un mixto de carne sin vegetal, mejor. Si algún que otro vegetal, para disimular, yo no disimulo. Yo soy realista 100%, el kebab solo carne. Aunque también me gusta con lechuguita, ¿eh? A veces. Bueno, vamos a ver, la variedad de comida rápida a la hora de comer por la calle tras una noche de borracheras casi infinita. A mí nunca me ha gustado, ¿eh? Solo me he emborrachado en mi vida una vez. Y esa única vez, os digo una cosa, lo único que me apetecía era ir a buscar un kebab a las 3 de la mañana. Yo solo quería irme a casa y dormir. No os emborrachéis, ya he probado yo por vosotros y no mola, no lo probéis. Pero hoy nos centraremos en el plato originario de Oriente Medio que tantas alegrías y retortijones nos ha dado. Doy fe, doy fe. ¿A quién no le ha sentado mal un kebab? Que me llame, por favor, que me diga cuál es el secreto para comerte un kebab y que no te duela la barriguita, ¿eh? Aquí tenemos a una persona mordiendo un kebab con ganas, así me los como yo. Dios, me da hambre ver esto, pero cuando acabe de leer la noticia se acabó el hambre, se acabó el hambre en mi vida. El kebab es uno de esos platos callejeros más populares de nuestro país, ¿correcto? Es relativamente sencillo de hacer, rápido de servir y se vende a un precio tremendamente accesible para todos los bolsillos. Que se venda barato ya te da pistas de que algo falla. Bueno, todo eso y que es una absoluta delicia. Dentro de lo que cabe, sí. Dentro de lo que cabe con la salsita blanca, está bueno. Es una comida muy popular entre todos nosotros, pero también hay mucha polémica a su alrededor. Tengo miedo. Sobre todo en lo que a salud y seguridad alimentaria se refiere. Tengo miedo porque ayer vi una movida. Ayer vi a Chicote enseñando cocinas de restaurantes chinos a domicilio. Me fui a dormir con un pequeño trauma. Lo primero que debemos tener presente es que cuando escuchemos a alguien decir que es un plato muy calórico, debemos mirarle a la cara, señalarle con el dedo a la cara, con firmeza y decirle, tienes razón. Vale. Y es que todos los estudios hechos alrededor de este plato señalan en la misma dirección. ¿Es una bomba de calorías? Me lo creo. Las cosas buenas suelen tener muchas calorías. Y no me vengas ahora en plan, ¿no hubo algo que esté bueno no tiene que tener muchas calorías? Dime tú. Ve en los comentarios también platos ricos con pocas calorías. Ninguno. Bueno, según un estudio del Reino Unido, estas rondarían las mil calorías por unidad. Una vez me comí dos, dos mil calorías para el cuerpo. Era pequeño, ¿eh? Peor aún, ya lo sé. Así nunca me he pedido el plato. Siempre me lo he pedido o en pan de pita o en durum. Esto está rico. Es que yo lo veo y me da hambre. Lo veo y tengo hambre. Atención, la pregunta, ¿es carne de verdad? ¡Pum! Aquí tengo miedo. Otro tema que suele salir a la palestra es si está hecho con carne de verdad y en caso afirmativo, ¿con qué tipo de carne? Carne de verdad. Supongo que esto es carne de verdad, ¿no? ¿Carne de mentira? ¿Qué es la carne de mentira? ¿Lleva Photoshop esa carne? Aquí la respuesta suele ser de lo más variada. ¿Es esto verdad? La mayoría de los establecimientos de kebab nos dan tres opciones a elegir. Ternera, cordero o pollo. Y prepárate porque según la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, tras realizar un estudio analizando los productos de más de 25 establecimientos de Madrid, esto no siempre es real. ¡Vamos mal! Establecimientos de kebab. Escuchadme. Si me estáis vendiendo otra cosa, que no me entere. Mira, encima es un arte cortar el kebab, aunque este kebab parece más casero, ¿eh? Este no parece el típico kebab que te encuentras en la esquina de tu pueblo. No, no, no. De la muestra recogida por el estudio, en 20 de los 25 kebabs que supuestamente eran ternera, había restos de pollo. No me quiero imaginar cómo ha llegado el pollo a la ternera. Y de estas muestras, en 6 de ellas, la carne de ave superaba el 60% del total. Pero eso no era lo peor. Ya está, pero sí. Vale, me están estafando. Me están metiendo en la ternera carne de pollo y eso no es lo peor. Cuidado aquí, ¿eh? Según el informe de la OCU, en 7 de los ejemplares había carne de caballo. Os digo una cosa. La carne de caballo suele ser una de las carnes más caras del mercado. Pero sí que es cierto que estaría bien que me dijeran, oye, contiene un poquito de carne de caballo. Estaría muy bien en la letra pequeña. Ahí, aunque sea en pequeñito, yo te lo compro. Mientras que en 13 de ellos había pavo, eso sí, hacen hincapié en que era en proporciones muy pequeñas. Igualmente, cómo ha llegado esa carne a mezclarse con la de la ternera. Cosa que, por lo visto, está dentro de la legalidad alimentaria de la Unión Europea. Que nos estafen así es culpa de la Unión Europea, no es culpa de los kebabs. Y es que de todos los kebabs analizados, solo uno era 100% ternera. Dime cuál es, para ir. Mira, mira, mira qué sabor, mira qué texturas. Me cago en todo y saber que aquí ahora hay pollo y ave. En lo que se refiere a la calidad de dicha carne, la OCU tampoco fue demasiado optimista. Ya que en prácticamente todos los kebabs, la carne tenía una calidad que, como mucho, era aceptable. Que la calidad sea aceptable, mal vamos. Como si tú miras mi vídeo y dices, ah, este vídeo es aceptable. A mí me sienta mal. En 9 de los 25, por ejemplo, encontraron que había una gran cantidad de tendones y fibras. McDonald's y Burger King, ¿escuchar bien? ¿Tendones y fibras? Bueno, para quien no lo sepa, una hamburguesita del McDonald's es barata porque lo mezclan todo. Tendones y fibras y lo que pillan. Y hasta el pienso de que se estaba comiendo el pollo. Bueno, que de ninguna forma comeríamos si no fuese porque están convertidos en una pasta. McDonald's y Burger King, ¿escuchar esto? Ahora, en serio, cuidadito con las hamburguesas del McDonald's y del Burger. Esto no es una campaña para derruir, para derrocar el imperio de McDonald's y Burger King. Pero cuidadito porque sus componentes son dudosos también. Y el tema de las calorías. Según el informe de la OCU, en caso de pedir un kebab con patatas fritas y un refresco, cosa nada descabellada cuando se ordena a estos establecimientos, estaríamos consumiendo tres cuartas partes de las calorías diarias que necesita un adulto. Yo soy un adulto, pero soy un adulto grande, así que necesitaría dos kebabs para consumir las tres cuartas partes de las calorías diarias que necesito yo. Para que tengamos un kebab muy bonito. Hay algunos que están muy bien, hay kebabs que están ricos. Pero lo dicho, hacen una especie de pasta pillando todo, carne, tendones, tal, y me estoy traumando. Y es que este tipo de platos contiene una inmensa cantidad de grasas, hidratos y sal, que van directamente a nuestras caderas y sangre para hacer de nuestra vida un lugar algo más corto. O sea, comerte un kebab te quita un año de vida. Yo estaría muerto, ¿eh? Si eso fuera real, estaría muerto. La higiene más que dudosa, tengo miedo. Y es que en 11 de las 25 muestras recogidas por la OCU se detectaron enterobacterias coliformes en cantidades elevadas. O lo que es lo mismo, una serie de bacterias que podrían indicar la presencia de contaminación fecal. O sea, que contiene caca. El kebab contiene caca. ¿Para qué no vamos a andar con rodeos? Aquí muy bonito, ¿no? Bueno, contiene contaminación fecal. No, contiene caca. Vamos a ser claros, por favor. ¿Se te ha quitado el hambre de golpe? A mí también. Normal que me siente mal el kebab. Es que en Madrid me comí un kebab. Me estoy traumando. Me estoy traumando. Por último, os dejamos parte de un reportaje que hizo Food Insider al mejor kebab de Berlín. El mejor kebab de Berlín, os digo una cosa. Es un sitio que está en medio de la calle. Aquí tenemos a la persona cortando el kebab. Todos ahí haciendo cola. Y a ver, la pregunta. ¿A vosotros qué os ha parecido todo esto? Os lo pensaréis dos veces antes de volver a pedir un kebab. Os digo una cosa. Intentar hacer los kebabs en casa. La receta no es la receta más sencilla del mundo, pero si lo hacéis en casa, mejor. Y ahora, antes que nada, voy a seguir traumándoos un poquito. Estas son cosas que tienen que salir a la luz. Vale, os cuento. Resumen rápido. Cheikote fue a lugares donde preparaban comida a domicilio, comida china. Fue a los locales porque eran locales cerrados. Y esto es un resumen de lo que se encontró dentro. Atención, ¿eh? Atención. Vale, ahí está la cocina. Ahí está el chino que se quiere ir. Ah, pero esperad. Mirad esto, ¿eh? Hay una cucaracha aquí. Atención. Mira esto. La mata con el dedo. Deja el rastro. Oh, es que esto… No la tienes al suelo, hombre. Y la tira al suelo. Bueno, la cocina está sucia, más no poder poner aluminio en las cocinas es de guarro. Es de que no quieres limpiar. Bueno, todo lleno de cucarachas. Este es el suelo donde preparan la comida china. Esto es Zaragoza, ¿vale? Y cuando entran a los tres locales, nos hace la misma pregunta que es… Oye, ¿esto está limpio? Miraros, el vídeo se llama Te lo vas a comer. Os lo dejaré en la descripción. Te lo vas a comer comida china. Miraros este vídeo, la verdad, porque da asquito. Así luego preferís hacer la comida en casa y saber lo que estáis comiendo. Ah, que os venga así la comida. No os va a venir así, con cucarachas, obviamente. Pero saber que la comida se ha cocinado en un sitio así, cuidado. Y claro, es lo que dice. Esta parte de aquí es lo que llega a casa, ¿no? Cuando pides comida china, que suele venir en estos tuppers. Mira, mira. Ahí está. Que tiene buena pinta, ¿no? Dentro de lo que cabe dices, ah, mira qué bien. Pero es que luego ves las sartenes que no están limpias y dices, bueno, pues al igual no es tan buena idea comer chinos. Hay chinos que sí. No estoy diciendo todos los locales de comida china mal, pero hay algunos que dicen, que os cuesta limpiar un poquito, un poquito, así con el trapito, un poquito solo. No te pido que llames al calvo de Don Limpio y que te ayude a limpiar, pero sí que lo tengas un poquito limpio, por favor. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os replanteéis un poquito más cuando vayáis a comer algo de comida basura. Y McDonald's y Burger King, más de lo mismo, en verdad. Sí que es cierto que a nivel higiene lo tienen muchísimo mejor, pero a nivel carne la calidad es muy dudosa. No puede ser que una carne sea tan barata, os lo digo ya. Es carne extraída seguramente de animales que han estado en mal estado. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haga reflexionar. Y nos vemos en otro vídeo en el canal de Uvescito. Adiós. Adiós.